Bueno, llevamos 54 días de este proceso de la nueva normalidad. Aprovecho para recordarle a la ciudadanía, tanto a los tabasqueños y tabasqueños como al resto del país, que la nueva normalidad en ningún momento ha significado que se acabe la epidemia. Simplemente lo que significó es que cambiamos de enfoque para poder regionalizar las acciones. La epidemia no es una sola, la epidemia se comporta en distintas velocidades e intensidades en las entidades federativas. Esto es un proceso natural que ocurre en las naciones que tenemos un gran territorio, como es el caso de México y varias otras, y es normal que se requiera una atención diversificada. Algunos estados tienen una etapa inicial de la epidemia, otros tienen la etapa intermedia, otros ya se encuentran en una fase de declive. Pero en estos 54 días, en las entidades federativas se han estado ejecutando las acciones específicas que se necesitan para cada estado. Vamos a ver en el nivel nacional, la siguiente diapositiva, cómo se ha comportado la epidemia, que la presentamos ya de manera semanal, desde la semana 10 del año hasta la semana 28 a la que estamos cortando la información. Tenemos en este momento, hoy se está terminando la semana número 30, y recordarán que intencionalmente no se ponen las dos semanas más recientes, ni en México ni en la mayoría de los sistemas de vigilancia del mundo, porque es un periodo en donde el flujo de información es todavía inestable. Pero lo que vemos es cuál ha sido la tendencia. Hasta el momento hemos tenido estos 378 mil 285 casos confirmados que se ven en la zona café, un correspondiente número de casos que han sido descartados, 426 mil, y desafortunadamente ya sumamos 42 mil 645 defunciones que han ocurrido al ritmo que se ve en esta gráfica sobre los casos directamente observados. En la siguiente diapositiva lo que podemos ver es la estimación. ¿Por qué interesa hacer la estimación? Porque nos anticipamos a lo que va ocurriendo con la epidemia. En los casos lo que tenemos es la suma de los confirmados con un porcentaje de los casos que son sospechosos. ¿Cuál es ese porcentaje y de dónde surge? Del reconocimiento directo, entidad por entidad y semana por semana, de qué porcentaje de personas resultan positivas al virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Y esta es la trayectoria que tenemos. Hemos visto algunas fluctuaciones que no se habían presentado en todo el curso de la epidemia y que empezaron a presentarse en la semana 25. La segunda fluctuación precisamente ocurrió y dado que hoy termina la semana 28, tenemos suficiente tranquilidad de que permanecerá gruesamente estable esta indicación de que empieza a descender. Hay que estar con cautela, sin embargo, hasta ver un conjunto de semanas en donde ya se configure una tendencia de descenso. Y tenemos 52 mil 258 casos que son de los últimos 14 días. Esto representa el 12 por ciento de los casos existentes. Ojo con ese porcentaje porque es una medida también de qué tan activa está la epidemia. Teníamos hace varias semanas 32, 28, 24, etcétera. Fuimos reduciendo en este momento a nivel mundial, está en 20 por ciento el porcentaje de casos recientes. En México como conjunto ya estamos en 12 por ciento y verán que es la misma situación que se presenta en Tabasco. Veamos la siguiente. Pasamos a la ocupación hospitalaria, donde 47 por ciento, lo que se ve aquí en este resumen y en esta columna, de las camas a nivel nacional destinadas a personas que no están críticamente enfermas, que tienen una condición de importancia de COVID, pero no necesitan ventilación mecánica, 47 por ciento están en este momento ocupadas. Ojo que hemos ido ampliando la capacidad. Tenemos en este momento 30 mil 351 camas COVID destinadas para este propósito. Y vemos también algo que causó inquietudes aquí en la prensa tabasqueña y en alguna de la nacional, que era una aparente discrepancia entre las cifras del Estado y las nacionales. Nos ha parecido que no tiene la menor importancia, como ya lo hemos comentado. Hoy vemos que Tabasco está no en el primero, sino en el tercer lugar de ocupación, en la medida en que hemos estado trabajando junto con el gobierno de Tabasco, acompañando sus esfuerzos propios del Estado por ampliar la capacidad hospitalaria. Y tenemos ya una ampliación de hasta el 27 por ciento de la disponibilidad hospitalaria en camas generales. Y en la última diapositiva nacional, que es la siguiente, lo que vemos es las camas destinadas a personas críticamente enfermas. Tenemos 38 por ciento de ocupación nacional, también se ha ido expandiendo, tenemos 10 mil 190 camas con ventilador mecánico destinadas a este propósito. Y Tabasco también pasó del primero ya al segundo lugar, en la medida en que logró una expansión de capacidades.